Pertenece a esta institución que justamente ya a través de otra vocera, Ana Romero, ha señalado pues que efectivamente no es un tratado que convenga a los efectos de los medicamentos de origen químico. Bueno, explíquenos un poco esto y en la pausa nos está indicando también que en efecto considera que este acuerdo que he señalado por casi todos los medios como importante en la medida en que incorporamos a cinco países y pensamos en una importación-exportación, un comercio exterior mucho más rico y poderoso, ¿cuáles son las atingencias fundamentales, digamos, la preocupación que tienen con respecto al acuerdo transpacífico? Sí, muchas gracias, gracias por la invitación. Acabamos de escuchar a la ministra. Nos parece que ahora el discurso es más sensato, ya no habla de 800 millones de consumidores, porque nunca fueron 800 millones de consumidores, sino cinco economías más, porque ya teníamos acuerdo con seis países de los 11 países con los cuales se negoció. Si bien es cierto, la ministra ahora ya no habla de que antes decía que con el TLC con Estados Unidos el precio de los medicamentos se había reducido, nunca fue así y ahora pues ya no lo dice. Y eso es claro porque el Ministerio de Salud tuvo una posición que esos resultados no eran exactamente así. Ella dice que los medicamentos no van a reducirse de precio, perdón, no van a elevar los precios, no van a ser más caros. Y eso es importante saber de que el Ministerio de Salud se hizo un estudio para evaluar cuál era el impacto de los nuevos monopolios por protección de datos de prueba que se configurarían cuando entre en vigencia este TPP. Este estudio fue liberado recién, fue realizado el febrero de 2015 y liberado hace dos semanas, hace dos semanas es público. Y las conclusiones de este estudio nos dicen que si se da una protección de datos de prueba a cinco años con una tasa de crecimiento del 15 a 18%, el gasto en productos biotecnológicos, que son los productos que fue el gran interés en esta negociación, estos productos biotecnológicos que hoy gastamos 158 millones de soles, al 2038 el gasto será de 4.100 millones de soles. De 158 millones de soles que sea el gasto público pasaremos a gastar 4.100 millones de soles. Eso lo dice el estudio del Ministerio de Salud, liberado recientemente, ¿no? Han habido dos estudios, los dos concluyen con lo mismo, pues el más reciente es el liberado en febrero de 2015. Por eso el Ministerio de Salud cuando cerró las negociaciones se retiró de la mesa porque sabía que iba a haber un impacto grande en el gasto en estos productos biotecnológicos. Esto no se puede negar, esto es un estudio realizado por el Ministerio de Salud, encargó al Proverpar Salud y monitorizado por este órgano competente que sí sabía que el gasto en medicamentos se iba a incrementar en muchos millones de soles. ¿Qué alternativa tenemos para los productos biotecnológicos? Los productos biotecnológicos en este momento, los que hoy están en el mercado, no tienen competidores. Por un tema de reglamento, no tienen competidores. ¿Y ya cuánto, cuán caro ya va a costar? Trastuzumab es un medicamento para el cáncer de mama, nos cuesta 5.500 soles cada ampolla y fabricarlo, fabricar este producto cuesta 93 soles 50. ¿Por qué? Por un monopolio. Nosotros con competencia, cuando existe competencia, esto podría llegar a costar más o menos 500 soles aproximadamente, poniéndole el margen comercial, impuestos, esas cosas. Entonces pagamos un precio muy alto. Las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos que ingresen cuando entre en vigencia este TPP, que más o menos será en el 2018-2028, entre en vigencia en el 2028, este TPP, los nuevos medicamentos van a ingresar en una situación de monopolio de 5 a 8 años. De 5 a 8 años. Y en ese momento, las terapias no solamente serán para cáncer, también serán para diabetes, también serán para hipertensión, también serán para muchas enfermedades crónicas, y los ciudadanos no vamos a poder acceder a estas tecnologías por los altos precios que se colocan los medicamentos cuando están en situación de monopolio. Pero la ministra nos ha explicado que estos mismos argumentos, esta misma objeción se planteó cuando se suscribió el TLC con los Estados Unidos. Se dijo, la mayoría de los medicamentos vienen de Estados Unidos, los precios se van a disparar, va a ser imposible adquirirlos. Y más bien mostraba unas cifras, quería que tú las analices también, que señalaba que si todos los productos en general que estaban dentro del acuerdo subían en promedio 4 o 5%, las medicinas subieron poco más de 2 nada más. Eso es importante, gracias por recordarlo. Si bien es cierto, en el TLC con Estados Unidos decíamos que la cosa era muy fea para el Perú, y así fue, y así lo firmó el Ministerio del Minicetur. Teníamos el TLC peor firmado con Estados Unidos, y fue el Congreso de Estados Unidos que enmendó y regresó, nos devolvió ese acuerdo y solamente nos quedamos con protección de datos de prueba para cintas de esquímicas. Entonces, ella no habla de que sí se firmó un tratado feo, un tratado que reconocía patente de segundo uso y ampliación del periodo de patente, y fue el Congreso de Estados Unidos que nos mandó y corrigió. ¿Y nos quedamos con qué? Con un TLC con Estados Unidos menos lesivo comparado con todos los tratados que Estados Unidos firmó. Si bien es cierto, los precios de los medicamentos, ella dice que no han subido, pero no nos habla de las generaciones de aranceles y de IGB que el Estado peruano dejó de percibir. Eso no se dice. Y ningún medicamento para VIH, para cáncer, para hipertensión, no pagan aranceles, no pagan IGB, ¿no? Entonces, no solamente hay que mirar estos datos por arriba, también hay que mirar lo que dejamos de percibir, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve? Porque creo que el TPP todavía tiene que ser aprobado por el Congreso, por nuestro Congreso. ¿Hay ahí alguna ventana para lograr mejores oportunidades? Yo creo que el TPP no debería ratificarse, como lo dice no solamente el Perú, lo dice también Chile, lo dice Nueva Zelanda, lo dice Canadá. Lo dice el propio Estados Unidos, porque tengo acá una carta dirigida por los congresistas del Congreso de Estados Unidos, diciéndole, pues, que este debería... Por algunos congresistas. Por algunos congresistas. Así es, no todos. Vamos a hacer... No es el Congreso. Por algunos congresistas, donde dicen, pues, que debería respetarse el acuerdo que el Perú, 11 congresistas de Estados Unidos, que son la expresión de la parte del pueblo estadounidense, son decidas, pues, que no debería firmarse, o debería respetarse las líneas que el Perú había asumido en el TLC con Estados Unidos en el 2007, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que este TPP no se ratifique, porque como acuerdo comercial de los 30 capítulos, solo 5 se dedican a temas arancelarios y a eliminar barreras comerciales, y los demás se refieren a temas de propiedad intelectual y a dar mayores prerrogativas a las inversiones, ¿no? ¿Qué aprovechamiento se les ha dado a los TLC ya firmados? Porque, claro, seguimos firmando tratados de libre comercio, lo cual está muy bien, pero si es que no estamos usando las ventajas que nos dan los otros tratados, y si estamos asumiendo las restricciones, entonces estamos haciendo un pésimo negocio. ¿Cómo va el monitoreo? Recuerdo la última vez que se presentó un monitoreo, me parece que Luciana León hizo un trabajo serio al respecto, y se demostraba que había un subaprovechamiento de estos mecanismos, ¿no? Sí, eso es importante saberlo. Primero, cuando se basa en la evaluación del TLC con Estados Unidos, vemos la balanza comercial era negativa, ¿no? Si bien es cierto, las exportaciones se habían crecido, pero las importaciones habían crecido aún más, ¿no? Y las pequeñas empresas que deberían aprovechar esto no estaban aprovechándose por muchas razones. Una de ellas es que, si bien es cierto, este TPP también habla de que se le debe dar información y capacitación a las pymes para ingresar en las cadenas de valor, pero lo que no se les puede dar es mayores ventajas, porque si estas ventajas se les da y estos compiten con un inversionista, pues podemos ser sometidos, podemos ser sometidos porque nuestras políticas no pueden dar preferencias o no pueden interferir con la inversión de estas empresas. Y esto nos puede llevar a una demanda ante el CIADI, ya conocemos el caso como Doha Round, por ejemplo, ¿no? Entonces, no basta con información y capacitación para sacar adelante las pymes y sean mejor aprovechados los acuerdos comerciales, tenemos que ir más allá. Y lo que estamos colocándonos en estos tratados comerciales es una camisa de fuerza para no darle mayores ventajas para que nuestras pymes puedan salir adelante. ¿Sí oye decir alguna? Sí, pero no le ves tú algo de positivo a estos acuerdos, porque lo que desde hace mucho tiempo es una verdad inobjetable es que las economías del mundo están conectadas, que nadie puede crecer encerrado sobre sí mismo. Es algo que quisiéramos ser Cuba o Venezuela. Entonces, tenemos que interactuar, tenemos que conectarnos, tenemos que formar alianzas y se supone que ese es el camino para crecer. Si no lo hacemos desaprovechando alguna de las ventajas que esos acuerdos suponen, es responsabilidad nuestra, pero no podemos decir que todo está mal y que mejor nos quedamos encerraditos en casa. Y yo añado en tu argumento, que es definitivo, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué plantea yo la pregunta? Sí. Yo creo que el país ya ha firmado, como lo dice la ministra, 13 acuerdos comerciales con 52 países. Solo dos de ellos involucraron el capítulo de propiedad intelectual. Y involucrar el capítulo de propiedad intelectual significa involucrar el tema de medicamentos. Es decir, ¿el país puede seguir firmando trabajos comerciales? Sí. Puede aperturar las fronteras, sí. Un comercio justo, sí. Pero cuando se trata de medicamentos y salud pública, creemos que son temas muy sensibles que no deben entrar a una negociación. ¿Qué tiene que ver el tema de salud con aperturar las fronteras? Ahí no hay una relación directa. El país ya tiene acuerdos comerciales y no ha involucrado el capítulo de propiedad intelectual. Y lo que nosotros mostramos nuestras preocupaciones es justamente este capítulo. Solo dos tratados comerciales involucraron el capítulo de propiedad intelectual. El de Estados Unidos, donde aceptamos protección de datos de prueba para síntesis química, para los medicamentos de síntesis química. y con la Unión Europea, que pretendió, pero con algunos estudios sin pacto que el gobierno peruano hizo, demostró que esto no debería entrar a la negociación, y se retiró. Entonces, si hacemos otros acuerdos comerciales, pues podemos seguir aperturando nuestras fronteras y ver la mejor manera de crecer económicamente con un comercio justo. Pero lo que no podemos aceptar es negociar temas sensibles, como el tema de la salud en un acuerdo comercial. Bueno, muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Bien, por supuesto. 8 y 29 minutos de la mañana, una pausa. 8 y 29 minutos de la mañana, una pausa.